Música Bienvenidos aquí a la Comunidad de Chacar y ojalá que no sea la última ni la primera vez que hicimos esto, no es otra vez. Ojalá que sigamos un poco de la gente y bienvenido a todos ustedes. Los chicos de la Comunidad de Chacar. y con la ayuda de nuestro señor cambiamos y esto es el gran y esto es el cielo